Es que no sé por qué tienes capa. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de esto que iniciamos hace 25 minutos. Comenta qué pasó en el capítulo anterior, Niu. Literalmente me están matando a Volens porque me tuvieron odio en esa idea. Ellos y yo no nos llevamos muy bien. Y tú estás encuestrando a Aldeanos, no sé por qué estás explotando los... Porque llega un momento... Pedernal. ¿Para qué sirve el pedernal? Vale, tengo más pan. El pedernal sirve para hacer el portal al Nether y flechas, pero nosotros lo vamos a usar para tradir con Aldeanos. Así que, Niu, vámonos... Ven. ¿Dónde estás? Voy para allá. No sé por dónde pegaste. Ya, ya te he visto. Vaya, me quedo en una esquina cuando perdían. O sea, estás explotando sexualmente y me tiraste. Ven. Vamos a... Voy a enseñarte una cosa. Dale al F3. 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 Listo. Apareció en... Un huevo de letras, ¿no? Vale. Nosotros estamos en el X, Y, Z, menos 391, 75, que es la altura, y 617. Tenemos que acordarnos que estamos en el 400, 600. ¿Vale? No. Menos 400, 600. ¿Está bien? Sí, algo así. Sí, algo así. Mejor me lo anoto porque ya veo que... Ya veo que vamos a tener problemas. ¿Dónde me lo anoto? Eh... Ah, no. Mira, en el chat. Menos 400, 600. Ahí está. No, acá no me deja... Hay que dejar hacer un film. ¿Es de asma? Sí. Y ahora hago una escuadilla. Una escuadilla. Creo que hay una casa debajo de la tierra. Si no sé mal, uno puede encontrar unos que son unas donde uno va donde el dragón. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a explorar el desierto a ver si encontramos... Una... Agarra eso. A ver si encontramos una dungeon del desierto. ¿Te parece? No sé qué es eso. Una dungeon del desierto, un templo, para más fácil. Es un lugar donde hay TNT que puedes explotar, pero hay un huevo de cofres. Así que cuando lleguemos ahí me tienes que prestar atención para no hacer explotarnos a nosotros y quedarnos con todo el loot del lugar. Eh, sigo con el EP3 puesto. No, quítalo ya. Me va para enseñarte cómo poder identificar lugares dentro del mapa. Aldea. Vale, ven, ven, ven. Esto es importante. Necesito comida. Estos de aquí, ahí te doy. Estos de aquí te dan palos. Primera vez que veo eso. Vale, agarro los palos. Sígueme. Te puedo pegar a punta de palo. No. Sí. Esos de ahí abajo son cactus. Si te quedas pegado a uno o tocas uno te hace daño. Voy, voy, voy corriendo. No, no, ojo que te vas a hacer daño. Por cierto, en esta versión si te llenan los mulitos te vas curando muy rápido los corazones. Eh, no, no importan las cuevas. Vamos a centrarnos en explorar. En esta versión de Minecraft hay muchas cosas para encontrar dando vueltas antes de meterte adentro de una cueva. Como no estamos jugando. ¿Qué? Esa es cosa. ¿Qué cosa? Esa es cosa. Esa es cosa. Esa es cosa. Es una cueva. Ah, sí, mira, es una... Ah, mira, hay... ¿Cómo se llama eso? Hay... ¿Cómo es que se hace esto? Yo estoy 100% seguro que eso sí hace así. Se hacía así. Se hacía así. Se hacía así. Era así. Algo así. Y se se hacía. Ah, y en esta versión del juego creo que hay copper. ¿Qué es eso? Ah, no, no, no. Estoy en 1.16. Bueno, en siguientes versiones del juego va a haber copper. ¿Qué es eso? Eh, un nuevo mineral que metieron en Minecraft hace poco. Pero nosotros estamos jugando un nuevo mineral. Un copper. Copper, copper, copper. Que es cobre. Eh, otra aldea, ven. ¿Y será que estoy cogiendo...? O es la misma. No, es otra. Es otra. Esta tiene un pozo. ¿Y será que estoy cogiendo materiales? Vale. Yo empiezo... Ah, y en esta versión de Minecraft hay algo que se llama kelp. Que son algas. Que se pueden comer. Un hierro. Muy bien. Pícalo si puedes. Ah, no, necesitas un pico de piedra primero. Ah, pues lo hago rápido. Encontré un aldeano niño. ¿Un aldeano niño? Sí. Eh, librerías y un coso. Mira. Ah. Mira, yo me hago un... un... un pico de... Ah, ¿verdad? Tengo que romper... Oh, ah. Mira. Me quitaste la mesa de carteo. Nos llevamos el Lacturn y de aquí nos llevamos los libros. Para hacer en un futuro... ¿Qué es el Lacturn? El Lacturn es esto, mira. Espera, espera. Si le doy carne a esa cosa, se vuelve amigo mío. ¿A qué cosa? ¿A qué le quieres dar carne? Al animalito ese. ¿Solo pescado o no? Ah, sí. Solo pescado. A los... a los ocelotes. A los ocelotes. A los ocelotes. Ocelotes. ¡Eh! ¡Un bibliotecario! ¿Cuál es el bibliotecario? El que tiene el... El... El parcial. Eso. ¿Y qué queda? Ah, mira. Ese te puede dar mapas de tesoro. Si lo evolucionas. Haciendo tradeos con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a... A llevarnos todo. Sí. Básicamente no tenía mucho la aldea. No habían cofres. Pero... Da igual. Yo sigo explorando. Tú llévate todo lo que te guste de la aldea esa. Ese garróncito está bueno. Antorchas. Vale. Importante. Esto es un pozo de los deseos en Minecraft. No sirve para absolutamente nada. Creo que sigue sin servir para nada. No sé. No sé qué me están mostrando, pero bueno. Yo sigo por acá. Que hay pozos en Minecraft con agua adentro que no sirven para nada. Están ahí para que en un futuro se hagan cosas con ellos. Pero todavía no implementaron nada los que crearon el juego. Así que... Nice. ¡Eh! 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 ¿Cuál es de noche? ¿Trajiste camas? No sé qué es eso, pero sí, tengo una cama. ¿Tienes una cama? Pues quita otra del poblado y ahora te hago TP y dormimos, ¿vale? No sé para dónde... Ah, mira, encontré una cama. Vale. Te hago TP y dormimos. Te hago TP... LIS. 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 Vale. Pon las dos camas. ¿En dónde? En cualquier lado. Ponlas rápido antes de que sea de noche. Ahí enfrente. Pon las camas. Pon las camas. ¿Una? ¿La otra? Eh... Porque no puedo... Ah, vale. No se puede dormir de noche. Ah, espera, espera, espera. Ya va a dejar. El tema es que se tiene que poner mejor el sol, ¿sabes? El sol está allá adelante, ¿ves? Ahí está. Listo. Perfecto. ¿Estás aprendiendo de Minecraft? Muy bueno el juego. Estoy tan entretenido que no te imaginas. Vale. Esto es lo importante. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Vale. Podemos entrar por aquí. Ven, ven, ven. Aquí es donde dices que están los cobres. Sí. Vale. Entramos. Aquí hay algo importante. No rompas nada, eh. No rompas. Escúchame. Detrás, un creeper tuyo. Detrás, detrás, detrás. Bueno. Lo importante aquí es que este símbolo marca... Espera, espera, espera. Bueno, lo ves por abajo. Espera, no rompas, no rompas, no rompas. Abajo hay una placa de presión que si cae algo encima activa una TNT que está debajo y explota todo. ¿Vale? ¿Vale? Hay que sacar la placa de presión y nos quedamos con los cofres. ¿Vale? Hay que picar la placa de presión. No te vayas a poner encima ni dejar que le caiga nada encima, eh. Listo, ya tengo antorchas y tengo unos cofres que son míos. Vale. Huesos. Más huesos. No me lo ves. Todo eso es mío. Vale. Yo me lo llevo todo. Hay un libro con empalamiento 5 y espinas. Y una esmeralda y vuelva. Vale. Yo quiero un caballo. Vamos por un caballo. Vale. A subir. Ok. Muy bien. Vale. ¿Qué tienes tú en el inventario, Neo? Yo tengo buenos encantamientos de aquí. ¿Eh? Yo tengo arena. A ver. Tuviste que haber quedado con la mortura, ¿no? Eh, no. No sé qué es una mortura. A ver, Neo. Mentira. Mentira, no. Sí, sí, la tengo. Sí, la tengo. A ver, Neo. Y se volvió un... Un... ¿Por dónde salió? Bueno, no sé por dónde se fue, pero... Se desaparecieron los magos. Soy un mago. No sé. Ah, mira el rey. A ver, Neo. Casi. Vamos, Neo. No seas bobo, macho. Pobre tipo. Vale. Eh... Ahora, por eso es importante... Por eso es importante encontrar templos. ¿Vale? Y ahí hay un conejito. Dos conejitos. Vale. No tengo madera. Estaría... Estaría bien empezar a... Que haga dos picos y... Un hacha. Eh... Tengo... Yo tengo un... Un... Un arma. Un cuchillo. Y yo tengo un arma, también. Entre las dos piernas. Un cuchillo. Y tengo... Esta que es más mortal. Y estoy matando un pescado. Un pollo. Muy bien. Un conejo. Un conejo. Y no se pone... Hay diferencia... Hay diferencia entre un pescado y un conejo, eh. Bueno... El conejo estaba nadando. O sea, que era un conejo acuático. No sé. Eh... ¿Qué? Desde cuando... Desde cuando los conejos nadan, ¿verdad? Por cierto, aquí hay calamares y hay kelp. Sí, ya encontré... Tinta. Muy bien. No sé que lo que escucho... Eres tú pegándole un calamar, ¿no? No sé qué le estoy pegando... Pero esa cosa no se deja de mover. ¿Alguna vez viste un delfín? Eh... No, no hay un delfín en este juego. Nunca. Pero no. Se me desapareció. Ah, se desapareció. Mira, ven. Ven conmigo. Ojo, es un tiburón y nos mata. No, no hay tiburones todavía. Mira, 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 mira. El delfín. Ah, espera, espera. Si te... Si te... Si vas... Si... Si vas nadando cerca de él, te da algo que se llama la gracia del delfín y nada más rápido. Espérate. 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 No, no, no. Esa cosa no me lo quiere dar. Venga, papá. Ah, y si le tiras... Tiras objetos en el agua, el delfín jugó con los objetos. Eh... Si le tiró cosas... Mira, por ejemplo, tírale piedra o palos. Ahí va. Si, tiré. Ya. A ver si interactúa. ¿Dónde está el delfín? ¿Se fue? Él nos abandonó. Se fue. Ey, amiguito. Me falta. ¿Se fue? Se tiró. Bueno. Lo asustaste, wey. Muy bien. ¿Le pegaste? Eh... No posiblemente. Espera. Acá está, acá está, acá está. Mirá, mirá, mirá. ¿Y se pueden matar? Si lo matas creo que no te da nada, pero... Es mejor mantenerlos vivos. Porque si te llevas bien con los delfines y te está salvando en algún momento, vienen y te salvan. Y las tortugas, hay una muy pequeña posibilidad de que te den la parte de arriba del caparazón y te puedas hacer un casco de tortuga. Entonces voy a matar unas cosas de estas. Y no se mueren. Bueno, tardan mucho en matarse porque tiene... Creo que es el bicho con más armadura que hay en el juego. Me dieron algas. Muy bien. Ah, no, planta marina. Y... ¿A dónde vamos? No sé si se desaparece. Por eso no estás mal. No sé si desapareció. Es que... Yo sigo jugando, ¿sabes? Eh, no sé. Eh, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque me ha acertado. No sé qué poner en ese bicho. Eh, me equivoqué. Lo hice al revés. Vale. Me voy a hacer tp a las casas. Y una vez estemos allá, nos ponemos a trabajar. Eh, tp. Menos cuatrocientos. Y seiscientos. No es por escribir monstrual. Eh... Menos cuatrocientos. Dame un segundo. Ve, ve, ve ahí jugando. Yo voy a traer algo para comer. Vale. Eh... Setecientos cero. Ah, por cierto. Acá tengo... Acá tengo algo. O sea que podemos seguir. Eh... Estoy desparado. Eh... New. Dime. Ah, vale. Creo que... Sí, sí, sí. Estoy en la casa. Estoy en la casa. Uff. Qué susto. Vale. Como pan. Ahí estamos. Oh, hay gente. A la verga. Eh... Venimos aquí. Este tipo. ¿Por qué hay dos? No sé. ¿Cuándo se metió otro adentro de... Con el otro aldeano? Propiado. Bueno. No, no pueden. No... No se... No... What? No pueden propiar. No se favocitan. Eh... New a la mouse. Listo. Acabo de cerrar la puerta. Eh... Toma, 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 toma. Aquí tienes un pico. Esto es un hecho. Aquí tienes un pico. No lo ponen. No lo ponen. Ya lo ponen. Ahí está. Y esto de aquí, amigo mío. Es un Lactarn. ¿Para qué es eso? Esto sirve para ponerle libros encima. Voy a ir dejando en especial los libros encantados. Es para que yo voy a ir por un caballo. Voy a ir por un caballo. Suerte. Yo me voy metiendo en una cueva así... Vamos haciendo cosas. Y después... A reunir materiales. Una vez que tengamos hierro y carbón... A reunir materiales. ¿Pero le ponía esas cosas? Uno... No solamente le da... Así... Te... Te... Te tienes que montar. Primero. Y que le salgan corazones. Y una vez le salen corazones, le pones la montura. Listo. Pero... Tengo que... Ahí estás. Hay un caballo por aquí. Sí, por acá. Con un caballo. Oh... Oh... Caballito. Vamos. ¿Dónde? Ah, vale. Ahí te vi. No, esa cosa no le doy a Manu. Ok. Listo. Tienes corazones. Ahora... Vale. Bájate. Ahí le puse. Mirá. Ahí está. Muy bien. Felicidades, Neo. Tienes un caballo. Pero no anda. Eso se mueve solo. ¿Cómo? No, no anda. ¿Cómo que no anda? No, no me deja andarlo. Ah, porque tiene que... Necesitas... Es... Lo que le pusiste es una armadura. No son riendas, eh. Muy bien. Necesitas riendas para caballo. Una silla de montar para... Para poder hacerlo funcionar. Ven, Neo. Vamos a dormir un ratito. Y... De paso... Guarda tu caballo para que no te lo maten. Espera, ¿qué estoy matando cerditos? Casi. Te estás automatando. Suicidando. Estoy matando cerdos. Eh, ¿dónde estaban las camas? Estaban en la casa de arriba. Vale, aquí. Ah, verdad. Voy a... Voy a llevar gallinas. Voy a hacer un gallinero. Ven y duerme que ya hay un aldeano durmiendo en tu lugar. ¿Cómo que está durmiendo en mi lugar? Hey, aldeano. Voy a ir a hacerte... A ver, imposible. Y no sé... Ah, mira, tú ya lo voy a... Eh, caballito. No te me vas a hacer eso. Yo te espero. Me encanta porque el aldeano que vive con este... Me cierra la puerta, ¿sabes? No, yo le quito la montura mejor porque el punto este le da por... Por abandonarme. Y no me gusta. Me da por morirse. Eh, pero ¿cómo me bajo esas cosas? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo? ¿Cómo te baja? ¿Shift? ¿Con shift? Ah, sí. Un shift. New. Eh, acá también está lo de las... Que es como un cosito con una bandera. New, duerme, coño. Es un monstruito con una bandera, no. ¿Cómo con una bandera? Que llega a atacar a los aldeanos. ¿Hay un pilayer? ¿Cómo? ¿Hay un pilayer? Eh, un... No sé, un coso sí. Uno que es con una banderita y viene por... Aléjate porque si no... Necesito un horno. ¿Tienes piedra? Eh, no. Por eso iba a ir a... Iba a ir a la mina ahora. Espera que dejo un par de cosas por aquí. Menos mal aprendí algo de este piloto. ¿Qué? Que deja de desconfiar de tus héroes. ¿Y quiénes son tus héroes? Usted, porque usted no está sosteniendo el juego. ¿Y estoy qué? ¿Sabes lo difícil que es programar un Minecraft? Hacer eso que estamos haciendo en este momento. No, programarlo. Preparar el servidor para que se pueda jugar. No sé. Pero creo que es fácil. A mí me dijeron que será fácil. No. No. O sea, poner un servidor... Está... Es... Fácil. Programarlo es difícil. Solo lo de las esquís... Necesitas cinco pasos más. Para que puedan dar el servidor. Che, no había cuevas por aquí... Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Yo tengo una acá. A ver. Si... Si acá, mirala ahí. Le estoy haciendo un golpe. Un poco. Eh... No te veo. ¿Dónde estás? Para acá. Mano derecha. Mano derecha. De frente. De frente. De frente. ¿Para dónde estás yendo? Por allá no. ¡Para atrás! ¡Para atrás! Vete para atrás derecho. Me vas a encontrar. Mira, mira ahí. Ah, vale. Ya te vi. Ahí será. Voy a hacer... Perdón que me abrieron una puerta, eh. Pero esto no es una cueva. Esto es un pabajo, niño. Por eso es que voy a hacer una cuevita acá. Madre mía. Espera. Mi antorcha. ¿Dónde estás mi antorcha? Sí. Que... Quiero... Creo que había una por este lado natural. Igual... Con la cantidad de vacas que hay alrededor podríamos hacer una armadura de cuero. Sin muchos inconvenientes, ¿sabes? ¿Será que estoy haciendo pulso? Lo que me cuesta matar una vaca con un pico, macho. No, no. No, no. No, 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 no... No, no, no. Sí, ahora sí vamos a fijar de colabal. Si tienes piedra con sólo piedras ya te hacen los hornos, eh. No, no, ya, ya Estoy haciendo una prueba Bueno, como tú digas Vamos a hacer los caballeros de la noche Cuando me digas Cuando me digas me hago TP Y ya tengo para horno No, yo tengo un horno Ya estoy calentando carne ¿Eh? Ya tengo carne Carne, yo también tengo carne Y tengo cuero Carne cocida ¿Ya te hiciste el horno? Sí, ya tengo carne Chuletas Listo, me faltan dos chuletas Yo estaba viviendo a pan Como en la vida cotidiana Me voy a quedar callado un minutito Me voy a tomar un medicamento Lo tengo que tener en la boca, ¿vale? Así que entretene el episodio tú, ¿vale? Sí, exactamente Hola amigos de YouTube Hoy vamos a aprender a hacer un pico Ay caramba Ay, me puedo colocar un Me estoy poniendo una antorcha en la mano izquierda Caramba Ninguna Puede andar con una antorcha en la hace rata que yo poniendo antorchas por todo este campo ¿Cómo enciendo la antorcha? Es que esa antorcha está apagada No sé, tengo una antorcha en la mano izquierda pero no se enciende ¿Cómo la enciendo? No sé cómo la puse a la mano izquierda Con Q Con la E A ver Ninguna antorcha en la mano izquierda Clic contrario Clic cont... eso No, pero esa es para que se me encienda en la mano Ah, no, no puedes Eso es con un modo Che, qué raro Arkham, eh Por cierto, cuánto vamos de episodio Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Compartan, suscríbanse Que ayudan mucho Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chau, chau 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 Chau